Era las 15.10 aproximadamente, en ese horario, fue convocado personal policial en el sector de lo que se denomina la calle Zapala y Butarranquil, porque se escucharían detonaciones de armas de fuego. Se constituye un móvil de prevención del área de la jurisdicción, realiza el relevamiento pertinente, observa que no habría ninguna circunstancia relevante a este anoticiamiento. Sigue su prevención en los alrededores, unos minutos después, vuelven a llamar otra vez, que en el sector se escuchaban detonaciones de armas de fuego, por lo cual se constituyen ya dos móviles en el lugar. Simultáneamente, sobre calle Santa Isabel, al 1600, al 1200 aproximadamente, se toma conocimiento de un lesionado de armas de fuego, una criatura de 8 años, que estaba con su tío en la vereda y habría sido lesionado. Fue auxiliado por un vehículo particular, trasladado al hospital Complejida 6, donde luego de ser estabilizado, luego de haberse durante media hora, 45 minutos, lograr la estabilización modinámica al mismo, se es trasladado en urgencia al hospital Castro Rendón, donde ingresó con un pronóstico reservado y crítico, con una herida en la zona parietal derecha, en la parte superior, y posiblemente con un alojamiento de un proyectil en la parte occipital posterior. Bueno, en ese contexto, nosotros comenzamos a trabajar sin vincular los dos hechos hasta ese momento. Quiero que ustedes entiendan que hasta ese momento no teníamos ninguna vinculación de los disparos de las detonaciones de armas de fuego en la zona de Zapala y Butarranquil, con el hecho de la Santa Isabel. A posterior, ya se empezó a dilucidar, un poco a clarificar el hecho en cuestión, y se relaciona la herida al menor con un disparo, un proyectil, que habría sido desde esa zona hasta Santa Isabel. El menor, como se había trascendido en unos primeros momentos, habría quedado en la línea de fuego, no es correcto. Desde el lugar, ustedes que son de acá saben que desde Zapala a Butarranquil hasta la Santa Isabel hay aproximadamente en línea recta, unos 300 metros, y no es directo. Entonces presuponemos, y las pruebas periciales a posteriores nos van a confirmar eso, que puede ser posiblemente un proyectil que haya caído por una curva de parábola que cayó justo sobre la criatura, que en ese momento estaba con su tío en la vereda, jugando, y que, bueno, se desplomó imprevistamente ante la herida que sufrió. Nosotros a partir de las 5 de la tarde ya tuvimos más claro el hecho, ya habíamos dilucidado más o menos quiénes eran las partes. Son, como ustedes saben, son dos grupos antagónicos con diferencias de vieja data, de mucha data. Se manifestó que eran narcos. Nosotros no los tenemos vinculados, nuestros antecedentes, con esa tipología de delito. Son dos grupos antagónicos con viejas resillas que tienen, que se han ido incresentando a partir del 27 de septiembre cuando ocurrió la muerte de Moreno, en el cual ustedes tienen conocimiento, en el cual una persona se encuentra hoy con una prisión preventiva, de la prisión espinosa. Y bueno, ayer en horas de la tarde a las 18.50, 18.45, se nos libraron 8 órdenes de allanamiento. En total eran 10, trabajamos 8 diligencias de allanamiento. Procedimos a la demora de 5 personas que pertenecerían directamente al vínculo familiar de la familia espinosa y otras 3 a la familia de apellido Méndez y que fueron alojados en la comisaría 15 y en la comisaría 14. A requerimiento de la fiscalía, de la doctora Macaya, que se encontraba a partir de las 7 de la tarde con nosotros en el acompañamiento de las diligencias, que habilitaba su presencia en la realización de las diligencias de allanamiento, se requirió la presencia del gabinete forense de Neuquén, el cual hicieron a todas las personas que fueron demoradas, se hicieron un barrio electrónico en sus manos para determinar la presencia de algún elemento que integre la conformación o la elaboración de un proyectil, llámese globo o algunos componentes. En las diligencias de allanamiento procedimos al secuestro de varios vehículos que estaban en los domicilios allanados para ser requisados durante la jornada de hoy. Se secuestraron teléfonos celulares, memorias de... En un domicilio se secuestró el router de filmación, porque necesitamos observar el ingreso a dicha vivienda. En otro domicilio, a última hora, a las 22.30 aproximadamente, secuestramos un arma de fabricación casera, con cartuchería de escopeta de calibre 12. Y, bueno, y algunas... Después, durante la madrugada, seguimos trabajando y se hicieron las requisas personales de todos los demorados, los cuales a posteriores, algunos han recuperado su libertad y otros todavía están finalizando con algunas diligencias para prontamente recuperar la libertad. Durante el transcurso de la noche, a raíz de las investigaciones que se desarrollaron y las entrevistas, nosotros pudimos establecer la identidad del presunto autor, que por razones de investigación no lo podemos brindar, pero van a ser ustedes anoticiados en un primer momento cuando lo tengamos. Así que, bueno, y la confirmación de hace media hora aproximadamente, que ya la criaturita está ya con muerte cerebral, a partir de las 22 horas en adelante, hoy habría fallecido aproximadamente a las 10.30. ¿Sí? ¿Y esta mañana? De esta mañana. Él, la muerte cerebral, fue declarado a las 21.30, 22 horas. ¿Sí? Así que, bueno, estamos pronto al esclarecimiento del hecho y, bueno, y pedirle un poco de... Yo sé que es un hecho que entristece y enluta a nuestra comunidad, que se estigmatiza mucho de que Cutraicó es una ciudad violenta, pero no es así. Yeah. Ahí va. Bien. 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 Gracias por ver el video.